¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ahora, los Pepitos! ¡Ahora, los Pepitos! ¡Ajó de la mi casa! ¡Con su casa yo pasé! ¡Dios, doña abuela! ¡A su abuela yo a mí! ¡Adiós, los Pepitos! ¡Adiós, los Pepitos! ¡Adiós, los Pepitos! ¡Por mis compañeros! ¡También por uno mismo! ¡Y por mi afición! ¡Por eso yo no voy a dar! ¡Cambio, los Pepitos! ¡Adiós, los Pepitos! ¡Cambio, los Pepitos! ¡Adiós, los Pepitos! ¡Hot, los Pepitos!